Como bien dice su nombre, una planta bulbosa es aquella hierba que crece a partir de un bulbo, pudiendo estar en tierra o sobre el agua. Esto le permite tener una reserva de nutrientes y adaptarse mejor a las épocas más desfavorables de crecimiento. Cuando las condiciones son óptimas, ésta brotará nuevamente y podrán brindar unas decorativas y muy bellas flores. Es por esa razón que hoy vamos a pasar a contarte acerca de 10 plantas bulbosas que deberías tener en tu hogar gracias a que sus flores serán una excelente pieza ornamental de interior o exterior. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con una planta bulbosa por excelencia que creo que debe ser la más conocida por todos. Estamos hablando de los tulipanes, ya que existen unas 150 especies y una incontable cantidad de híbridos. Ésta puede alcanzar una altura media de unos 60 centímetros y una muy pintoresca floración. Lo ideal es plantar sus bulbos en otoño, teniendo un crecimiento constante durante esta estación, para que nos regale unos muy coloridos pétalos rojizos en primavera, aunque también se los puede encontrar en amarillo, violeta, lila, blanco, entre otros colores. Para que se desarrolle de manera óptima, lo ideal es que se encuentren unas temperaturas entre 13 y 16 grados centígrados en un suelo bien drenado y en lo posible arenoso, evitando además el encharcamiento y reduciendo su riego cuando están presentes sus flores. Otra planta bulbosa muy colorida es la conocida por el nombre de iris, teniendo su origen en las regiones montañosas de Europa y Asia. Ésta puede crecer unos pocos 10 centímetros o hasta el metro y medio de altura. Con respecto a sus flores, éstas producen un delicioso aroma y son de gran tamaño. Si bien se suele encontrar de tonos violáceos y fríos, también existen otras variedades con tonos más cálidos. De hecho, su nombre iris proviene justamente de los colores del arco iris que sus pétalos pueden tener. Entre sus cuidados te podemos decir que se adapta muy bien a los climas cálidos y fríos. Si la colocas en tierra o en una maceta, recuerda que necesita bastante espacio para que puedan expandirse sus raíces, con un riego que debe disminuir su frecuencia a medida que más va creciendo. Si de bellas plantas hablamos, no podemos dejar afuera a las azucenas o lirios, teniendo un origen tan amplio que actualmente se encuentra en todo el mundo. Ésta presenta un tallo que puede superar fácilmente el metro de altura y pueden acumularse de 5 a 20 flores sobre él. Estas flores tienen una forma parecida a una trompeta y pueden desprender un aroma dulce intenso, siendo más apreciada su fragancia por las noches. Sus pétalos pueden presentar una gran cantidad de colores y tonos, lo que hará que pueda decorar cualquier pequeño rincón. Entre sus cuidados, te podemos decir que necesita la luz solar directa, pero no durante todo el día, con una temperatura de entre 18 y 24 grados centígrados, además de mantenerse en un suelo húmedo y sin encharcar. Así que supongo que el color de alguna de sus 110 especies te va a gustar. Otra especie bulbosa que posee una gran cantidad de colores en sus flores son las conocidas como fresias o fresillas, comprendiendo unas 15 especies nativas de África. Está presente unos tallos que pueden alcanzar el medio metro de altura con unas hojas largas y estrechadas de color verde oscuro, además de unas pequeñas flores acampanadas, estando reunidas en inflorescencias. Dichas flores emanan un aroma muy perfumado y pueden tener colores muy variados, siendo muy apreciadas para su uso en forma de ramos. En ambientes calurosos, esta planta debe estar colocada a la sombra o semisombra, ya que sus flores se estropean con el calor, además de que no se deben regar más de tres veces por semana. De hecho, su resistencia es tal que si las recortas y las colocas en un florero, éstas se mantendrán firmes durante tres semanas. En un anterior video hablamos sobre plantas con flores de color rojo, nombrando a las populares dalias. Esta es una especie originaria de México, siendo la flor nacional de este país. Su tamaño puede variar desde unos pocos centímetros hasta más de un metro de altura. A esta le emergen unas vistosas flores por el tallo, pudiendo ser vistas desde mediados del verano hasta las primeras heladas otoñales. Esta presenta una apariencia muy particular, entre las que se destacan las dalias cactus y las dalias pompón, siendo muy circulares gracias a su gran cantidad de pétalos. Dichos pétalos pueden ser de unos colores y tonos muy variados, siendo los más populares los cálidos. Con respecto a sus cuidados, éstas son muy fáciles de cultivar, necesitando gran cantidad de sol y un riego moderado cuando hay altas temperaturas. La siguiente planta es otra que seguro conoces, ya que los jacintos son muy utilizados tanto para interior como exterior, debido a su gran belleza y aroma. Éstos tienen su origen en las regiones mediterráneas y áfrica meridional, pudiendo alcanzar una altura de hasta 35 centímetros y desarrollando hasta seis largas hojas carnosas en forma de roseta, sumándole unos 20 centímetros de un abundante y preciosa floración. Estas flores pueden ser de una amplia gama de colores, como el azul, el violeta, el rosado, el blanco o el amarillo, haciendo su aparición en primavera. Ahora bien, sobre sus cuidados hay que mantener siempre húmeda la tierra y situarla en un lugar fresco, pero que no sea demasiado luminoso. De esta forma la flor se abrirá más lentamente y durará más. Una planta de gorda cierto parecido a la anteriormente nombrada es la conocida como gladiolos o espadillas, un género que engloba a unas 250 especies originarias del área mediterránea europea hacia África tropical y Sudáfrica. Esta especie bulbosa puede superar más de metro y medio de altura con unas hojas rígidas que parecen espadas. Sus flores crecen agrupadas en forma de espigas y pueden ser unos colores muy variados. Estas van a ser muy decorativas y pueden crecer durante todo el año si se encuentran en climas templados, creciendo mejor a medida que tengan más luz y un riego correcto, siendo más abundante hasta que aparezcan los primeros brotes. Estas características la hace ideal para la decoración de macetas o en un arreglo floral. Continuando con la lista nos encontramos con la conocida por el nombre rural de croco, siendo un género que está ampliamente distribuido en el norte de África, Europa y Asia. Si bien su altura no es muy considerable, ya que no supera los 10 centímetros, si lo es su floración, debido a que te va a regalar unas hermosas flores en forma de campana invertida y unos pétalos de unos tonos violetas, lilas, amarillentos o blancos. Con respecto a sus cuidados, estos no son muy demandantes. De hecho, es perfecta para cultivar en maceta y colocarla en el sitio que haga mejor juego con otras flores. Ahora bien, la especie Crocus sativus posee unos estigmas que son justamente el azafrán, siendo ésta una valiosa especie muy utilizada en las cocinas de todo el mundo. Otra planta que seguro la conoces, ya sea por su apariencia o por su nombre, es el Narciso. Esta especie vegetal presenta diferentes colores, tamaños y formas dependiendo de su variedad. Sus hojas son erguidas y pueden presentar un tamaño de hasta medio metro. Dependiendo de la especie, éste puede presentar una o varias flores en el extremo de su tallo. De hecho, también pueden tener una apariencia de trompeta como las azucenas, siendo principalmente de un color amarillo, pero que también se puede encontrar en dos colores, siendo estos aranjados o blancos. A nivel cuidado, debe estar en una zona sin sol directo y su riego debe ser moderado sin encharcar la tierra. Por último, no quisiéramos irnos sin nombrar a los Allium gigantes o ajo de flor gigante, ya que son unas plantas altamente decorativas y muy llamativas. Estas son nativas de Asia y pertenecen al mismo género que las cebollas, el cebollín o los puerros. Esta planta posee un bulbo de tamaño de una pelota de tenis, que da lugar a unas hojas carnosas y muy anchas que almacenan el agua y son de un color verde grisáceo. Con respecto a su altura, puede superar el metro y medio, teniendo una inflorescencia globular de gran tamaño en su extremo. Esta va a estar compuesta por unas 50 diminutas flores de forma estrellada con unos colores que pueden ser púrpuras o rosado fucsia. Es por estas características que la van a hacer una planta excelente a la hora de decoración, ya que dudo mucho que pase desapercibida, con semejante tamaño y atractivos colores. Para finalizar, estamos interesados en saber si ya tienes alguna de estas plantas y si conoces alguna otra planta bulbosa que crees que nos faltó nombrar. Deja tu comentario debajo de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!